hola qué tal estamos transmitiendo para la sección maravillas de nuestra aldea el día de hoy estamos en los muertitos aquí en el barrio de Guadalupe y pues estamos en víspera del día de muertos este es un lugar en donde prácticamente usted encuentra de todo lo relacionado a esta festividad nacional celebramos la muerte aquí los mexicanos ahorita vamos a ir avanzando un poquito para que usted vaya viendo qué es lo que hay chicles, cacahuates, dulces, chocolates, pepitas, de todo hay de todo disfraces estamos buscando disfraz para irnos de fiesta disfraces precisamente este día de muertos y pues vamos a ver qué nos encontramos por aquí disfraces de este tour está un poco pobre el enfoque de la cámara y bueno nos vamos a llevar de tour por esta zona mucha gente, mucha gente disculpen cuando terminen de alabarse tal vez quieran decir lo que sucede no sabemos no hay señales disculpen lo tienes acá en la historia en la historia en la historia en la historia de cierta forma en la historia todos murieron allá sí en cierto sentido parece matar un y sus ideas cada proyecto y no será más allá de esa puerta vean mi esposa idiota ahora espos mí le ponen acá gracias yo escuché aquí hay personas que lo necesitan que se pueden hacer y eso es que le están en el reino y es que es importante animar alemán venden a trazer La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video Este festival se celebra en la ciudad de Aguascalientes desde 1994 y se conoce como el Festival de las Calaveras Generalmente se da en los alrededores, perdón, es el barrio de Guadalupe Balcán de Los Ángeles y por ahí otras ubicaciones que no se me vienen a la mente en este momento pero bueno, básicamente es lo mismo que estamos viendo aquí son puestos en donde podemos encontrar máscaras, comida, ofrendas a los muertos y bueno, todo tipo de chucherías Este es el tradicional pan de muertos ¿Qué es típico de esta celebración? A cinco la foto, le estoy haciendo publicidad amiga Tenemos de todo en calidad, hay unas máscaras muy malhechitas, hay otras que están bastante bien Tenemos al Chapo, por ahí en un Big Daddy parece una calabaza, payasos Ah, está muy padre este esqueleto Esqueleto azteca Ah, yo podría fácilmente comprar ese Parece al Nemesis Sin duda todo un espectáculo el venir aquí a la Feria de las Calaveras Ahí están los asquites, no sé nada, son las semillas Yo creo que hay bastante gente, yo sé que es domingo por la noche Esperamos que haya disfrutado el tour Como usted verá, hay una marea de gente Está llenísimo, entonces yo quería comprar mi disfraz, mi máscara Pero yo pienso que mejor voy a venir el martes a ver si está más tranquilo Bueno, nos vemos, nada más compramos un alfajor Recuerden que estamos en el barrio de Guadalupe Se bendito para ustedes, servidor y amigo, Cam Stépez En la sección maravillas de mi aldea Vámonos, sí, vámonos Hasta luego, sayonara Onsai